muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica muestra gratuita que nos llega de la mano de armani beauty tu viaje comienza aquí y regístrate te enviaremos a tu casa tu muestra de my way floral vale la descripción del vídeo vais a tener un enlace hacer clic a ese enlace llevar hasta aquí le daremos a donde pone regístrate ahora tenemos que rellenar este sencillo formulario le daremos a envío y listo lo recibiremos cómodamente en nuestro domicilio si tenéis cualquier problema duda comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós